vamos madridista un saludo grande amigos acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu sábado 7 de agosto 2021 vamos para adentro vamos vamos y no te olvides suscríbete a me gusta deja un comentario y activa las notificaciones un saludo grande amigos hasta pronto madridista hola madrid vamos madridista buenos días amigos acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu vamos a dar una vuelta rápida por el exterior a ver qué novedades hay como está moviendo ya una de las mega cercas longitudinal está ya arriba para ir a su sitio a la torre c no hay ninguna movida solo en la nueva torre c veo trabajadores y por ahí nada de demolición en este torre nada no se hace nada vamos a ir vamos para adelante estamos por la cae de rafael salgado el fondo norte del mítico estadio santiago bernabéu a él hice un café e intenté hacer un directo con una plataforma y no salió bien así que ya el vídeo no está para no molestar a nadie así pasa cuando ya no 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 puedes cuando no tienes tus cosas pero hasta que voy a cumplir las normas de youtube con mil seguidores cosas de estas que no voy a hacer directo de alguna plataforma amigos así que no sé un poco atípico no soy un youtuber como todos porque hago esto porque me gusta lo hago cuando puedo por mi trabajo también porque tengo un trabajo en su abuelo tengo una nieta y tengo que pasar tiempo con ella también ahí en el fondo norte se ve que se está trabajando los vacíos y eso es bueno por aquí hay movida estamos a la torre d no veo mucha movida por aquí no se está siguiendo con la demolición pero algunos trabajadores por ahí por ahí fuera si está limpiando lo que sí hay trabajo en los paseos del estadio ahí sí que hay movida se ve algo de la cubierta una cubierta tampoco hay alguna movida así que vamos a seguir 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 si estamos ya a la torre d no veo mucha movida no se sigue con la demolición lo que sí donde hay movida por aquí se se escucha mucho ruido en los pasillos del interior de ahí sí se ve algo algo de movida la cubierta si hay trabajadores ahí se ve movida por ahí arriba entonces ahí se trabaja no sé si estás viendo ahí que hay un tío ahí dos ahí está un con un tubo de oxígeno será un soldador nos vamos para adelante vamos amigos esto lo hago por pasión no es un negocio para mí para mí tengo un trabajo amigos y si os gustan los vídeos y lo que hago suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones lo tengo así un poco planificado para ver si podemos hacer crear una comunidad madridista yo pertenezco a grata fans soy el tío de la bandera morada si estás mirando los partidos soy el tío que lleva la bandera esa morada de primavera banca en el campo así que no vamos a seguir si te gusta esto lo que hago intento hacer cosas buenas este canal es para todo el madridismo de todo el mundo así que podéis compartir los vídeos porque vamos eso no se vive todos los días estamos frente a la nueva torre de como se ve ahí se está están comprando ya para nueva planta el otro ya tiene está pintando hay un trabajador que está pintando seguro ya tiene su color blanco le queda poco y lo van a acabar de pintar así que como le he dicho antes ya estamos acá y padre y también un lateral este como lo he hecho antes eso para mí no sé para mí yo tengo una alegría aparte de poder vivir este momento del nuevo estadio de la reforma esa del cambio ese histórico del nuevo estadio Santiago Bernabéu así que lo que hago se van a quedar ahí es algo histórico que no vamos no se vive no se vive así que así que si os gusta lo que hago suscríbete dale me gusta deja un comentario déjame algún algo dime algo si te gusta como te gusta a cosas vamos a seguir este canal es para todo el bandidismo de todo el mundo comparte los vídeos y esta cosa que se hace yo no soy soy nuevo en este mundo de youtube no sé muchas cosas a ver me equivoqué con el vídeo ese directo con una plataforma así que vamos para adelante muchas gracias a todos mis seguidores y a los futuros seguidores estamos ya llegando a la plaza de sagrados corazones tenemos una vista a la torre A que tampoco sigue con la demolición pero donde hay movida en el nuevo torreón en el nuevo edificio de torre A paneles encofrados para seguir con nueva con nueva altura así que aquí tenemos una vista a la cubierta la calle padre Damian poca movida por exterior todo está adentro entonces vamos 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 que dentro de poco vamos a pasar adentro así que no te vayas quédate hasta el final del vídeo si te gusta si os gusta si te gusta los vídeos suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones y a ver si me contestáis a lo que vos pregunto sobre el tema este de crear una comunidad a comentarlo después de partidos los partidos opiniones sobre los partidos sobre Real Madrid vamos para adelante hemos llegado a la torre B donde se ve que si hay movida se sigue con la demolición aquí hay unos obreros enganchados unos paneles de hormigón a bajarlo y también creo que hay movida por la fachada a ver no en la fachada nada se ve la ahí como está por dentro pero no hay movida está todo al interior ahí al interior ahí se ve enganchado en la grúa el panel ese panel ese para bajarlo vamos vamos por la entrada y vamos a pasar por dentro vamos Madrid lista suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos vamos madrista un saludo grande amigos sábado 7 de agosto 2021 estamos en el tour de la obra del santiago bernabéu acompáñame a ver qué novedades tenemos un día más aquí amigos la etapa la cueva está tapada 100% desde el fondo norte hasta el fondo sur como lo estáis viendo se está trabajando la nueva grada del fondo norte se está encofrando colocando ferralla y también la nueva grada del lateral este ahí lo tenemos se está colocando las nuevas vigas como se ve así se ve bien si se ve ahí están las nuevas vigas también el recoprado ya está hecho todavía se quita tindera por ahí se está trabajando todavía en el rincón del fondo norte con el como si es una rampa ahí no sé y lateral este se sigue arenando y aplastando en la parte del fondo norte con lateral oeste también se está ahí se está preparando ceraya y ya están preparados ahí los moldes para el hormigón ya desaparecido muchas cosas de por aquí pero todavía queda la ceraya mira ahí tenemos unos chavales unos obreros donde ahí se ve han colocado los moldes el hormigón y el mallazo en el fondo sur bien semestral baja a la nueva grada está ahí ya hormigonado se está colocando está ahí de frente la ceraya preparada y todo los materiales aquí adentro está la movida principal eso es bueno y no te olvides subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones por la cubierta poca movida así que claro el sábado seguro hay menos trabajadores como el fondo sur y el fondo norte poca movida en la cubierta así que este es el video de hoy con las novedades del día muchas muchas gracias a todos mis seguidores y muchas gracias a todos los futuros seguidores y no te olvides subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista a la madrid suscríbete suscríbete ¡Suscríbete!